Bienvenidos a Palabras de los Autores, espacio que forma parte del programa Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Artecología e Historia. Mi nombre es Etel Herrera Moreno y soy autora del libro Historia, Catálogo Actual y Desarrollo Urbano Arquitectónico del Panteón de San Fernando. Es una investigación que está dividida en cinco capítulos. El primero de ellos trata de la arquitectura funeraria en la época virreinal, en la antigua Ciudad de México, que se realizaba en los templos, conventos, colegios y hospitales que se fueron formando a través de los siglos. Y se hace una reseña de los panteones que se fundaron a principio del siglo XIX, época del de San Fernando, y que comparten que seguían de alguna forma el modelo de Manuel Torzá, que era tipo claustral. Un inciso de este capítulo se refiere a las costumbres funerarias en el siglo XIX y principios del XX. Y ésta fue basándonos en los autores costumbristas de esa época. El segundo capítulo narra la historia del Panteón de San Fernando. Desde la llegada de los franciscanos de propaganda FIDE en Querétaro, que se llamaron Fernandinos en el siglo XVII y posteriormente llegan a México en el siglo XVIII. Y cómo fundaron, bueno, el Panteón, como todos los de la época, estaba en el atrio del templo. Y es el actual templo. Y luego, cómo se cambió solo para los fernandinos en el primer patio. Primero se entraba por la iglesia para uso exclusivo de ellos. Muy pronto se hizo el segundo patio y hasta la segunda mitad del siglo XIX, se hizo el tercer panteón. Se narra la historia de cómo fue abriéndose después, porque hubo una epidemia a mitad del siglo XIX y entonces se tuvo que convertir en Panteón General. Posteriormente, se puso de moda e inclusive llegó a ser un panteón que se llamó el Panteón de los Silvestres. ¿Por qué? Pues porque en ellos se enterraron personas importantes en la historia de México, que después veré. Se clausuró en 1871, junto con todos los panteones de la Ciudad de México, para enterramientos. Algunos se permitieron quedar como este, pero ya sin enterramientos. Aunque el último personaje que se enterró fue Benito Juárez en 1872. Se menciona el fracasado Panteón Nacional a principios del siglo XX, con el cual se eliminaba gran parte del de San Fernando. Y se nombran todos los hechos importantes que hubo hasta convertirse en un cero y hasta la actualidad. El tercer capítulo comprende el catálogo del Panteón. Primero, antes de hacer el catálogo del Panteón, hacemos una reseña de los catálogos de la arquitectura funeraria en el INAH. Primero nomás se catalogaban los panteones como conjunto. Y ya después se fueron incluyendo monumentos. Primero solo se hacía el levantamiento de la planta, hasta llegar a la actualidad que este es el primer panteón en el que se hace el levantamiento de la planta y de los falsados. También es el primero en el que se toma en cuenta una tipología que implementamos, una tipología formal para facilitar la descripción de los monumentos funerarios. Inclusive esa tipología ya está en la plataforma del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos. Ya se incluyen los cementerios y sus monumentos funerarios. Y se toma en cuenta esta tipología. Bueno, pues después ya se hace el catálogo del panteón. Detalladamente se detalla hasta el último rincón del panteón. Primero hacemos la descripción del general del inmueble. Y luego por partes, cada claustro, primero el claustro que solamente tiene un monumento, el de Miramón y todos los nichos de alrededor. Aquí, pues bueno, decimos, se hace la descripción muy detallada de cada monumento. Se toman tres fotografías, se hacen los levantamientos y si hay fotos antiguas, se ponen. Después se cataloga el patio grande, el patio grande, primero los nichos y después los monumentos. Se divide en cuatro cuadrantes. El primero es el norponiente y luego conforme las manecillas del reloj, nororiente, suroriente y surponiente. Y así se detalla completamente. Es importante que se hizo, se presentan tablas comparativas por patio de los monumentos y los nichos catalogados en cuatro épocas. De cuatro estudios que hubo, el de Galindo y Villa en 1907, el de Villalpando César en 1981 y el de Enrique Ceja en 2008. Y actualmente, ¿esto con qué objeto? Con el objeto de ver qué se ha conservado, qué ha desaparecido. Y pues se da uno cuenta muy bien, porque ha habido cambios. Aún el de Enrique 2008, actual. El cuarto capítulo, junto con el tercero, que son los más importantes del panteón, de este estudio, es el análisis arquitectónico y urbano. Este está dividido en tres incensos. El primero es del, bueno, vamos de lo general a lo popular. El primero es el contexto que ha rodeado al panteón en la actualidad. Se toman en cuenta todos los inmuebles importantes que están cerca de él. Se hace una reseña de los mismos y se toma fotografía. El segundo es el desarrollo urbano del panteón. Es importantísimo mencionar, porque es algo innovador, que hemos seguido estudios de otros panteones. Es el mismo metodología, estudiarlos a la manera de una ciudad, aunque aquí está muy chiquito. Sin embargo, si se pueden ver, tiene características comunes, como son calles principales, calles secundarias, hitos, etc. Y lo importante también es que el desarrollo urbano se hace a través de la cartografía histórica y de fotos antiguas. Por medio de los planos de diferentes épocas y lo mismo las fotos, va uno viendo cómo fue desarrollándose hasta la actualidad. Y al final se hacen los planos representando cómo estaba al principio con el atrio, como el primer claustro, el segundo y hasta el tercero. Luego, el tercer inciso de este capítulo es analizar los nichos y monumentos funerarios. Se analizan en siete aspectos. Su época de construcción, su tipología formal, sus estilos arquitectónicos, que aunque son pocos, predomina el neoclásico y el neogótico. Después, se analizan los autores de los monumentos, que vemos que los autores, casi todos los autores, tanto de las lápidas como de los monumentos, son importantes para esa época. Los personajes. Los personajes se hacen una semblanza de cada uno. Ya hay estudios, el estudio de Villalpando, precisamente, estudia a los personajes, su historia. Entonces, aquí más bien nos interesa, bueno, sí señalarlos en orden alfabético y, sobre todo, poner su fotografía, su imagen. Es importante poner la imagen, conocerlos, porque muchas veces los conoce uno por las calles, la fragua y ya sabes con esa foto quién era, ¿no? Y también, luego, la iconología y la iconografía. La iconología es la descripción de las imágenes y la iconografía es su significado. Entonces, aquí, aparte de que las describimos, vemos el significado. Por último, analizamos los epitafios. Los epitafios en el siglo XIX forman parte de la historia de la literatura en México. Fueron muy importantes y, desgraciadamente, se perdieron. Se perdieron físicamente. Pero, como los primeros y dos de diciembre iba la gente a visitar los panteones, pues se subían en los monumentos. Entonces, de plano, lo que hicieron fue hacer folletos en donde escribían esos epitafios para que no se subieran y los repartían. Entonces, varios de esos folletos han llegado a nuestra época y tuve la suerte de poder fotocopiar uno de ellos que ponemos en el reír. El quinto capítulo, develamos el estado de conservación del panteón y de sus monumentos. Y proponemos lineamientos de acuerdo a los materiales con que están hechos, mármol, canteras, etc. La investigación termina con las reflexiones finales, el apéndice documental y la bibliografía. Es importante destacar que los capítulos están enriquecidos con planos, fotografías y tablas demostrativas, así como con cada inciso, cada capítulo tiene sus consideraciones particulares, independientemente de las conclusiones finales. ¿Cuál consideramos la importancia del libro? Bueno, el estudio que hacemos tiene una metodología innovadora que aunque la hemos seguido al estudiar otros panteones, aquí tiene sus particularidades. Se estudia el panteón de una forma urbana, como dijimos, estudiándolo como una ciudad. Y es importantísimo decir que aparte de la investigación documental, hacemos, tomamos al panteón como documento histórico. Entonces, vamos comparando lo documental con lo que existe y se enriquece el estudio. Y es importante también que es 100% gráfico y didáctico, porque cada cosa que vamos diciendo está el plano, está el dibujo, está la foto y vas entendiendo perfectamente lo que se explica. A través de la investigación descubrimos gran parte de los valores. Por supuesto, la arquitectura funeraria tan importante que era en el siglo XIX, pues aquí está representada. Pero el panteón de San Fernando tiene muchas particularidades. Es el panteón más antiguo de la Ciudad de México. El único que se conserva en el centro histórico. El único que se conserva de tipo claustral, que seguía de alguna manera el modelo de Manuel Torzá. El único en toda la República que tiene cuatro declaratorias. En 1935-36 fue declarado monumento histórico por el presidente de la República. En 1981, cuando se declaró zona de monumentos históricos Perímetro A y Perímetro B, quedó dentro del Perímetro A y en el listado de monumentos. Luego, en 1987, cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad del Centro Histórico Xochimilco, quedó igualito en el Perímetro A. Entonces también es declarado Patrimonio de la Humanidad. Y por último, en el 2006, fue declarado Museo del Centro Histórico Xochimilco. Es un panteón que a pesar de estar inactivo desde 1872, es el más activo de la Ciudad de México. Por todas las actividades culturales que hay en él. Bueno, quiero aclarar que ahorita está cerrado, porque con el temblor de 2017 no sufrió grandes daños. Sí tuvo algunos, pero no fueron grandes. Pero el problema es que el templo sí, el templo está muy dañado y tiene un contafuerte que da al panteón. Entonces, por eso no se abre. Pero realmente y va a seguir. Es uno de los más activos. Se dan visitas guiadas. Hay obras de teatro. Hay muchas actividades. Inclusive forma parte de la noche de museos. En fin. Esa es otra de sus características. Es, junto con el de Dolores, uno de los más importantes cementerios de la República Mexicana. ¿Y por qué de la República? Porque ambos tienen la memoria colectiva de los mexicanos. Porque en ellos hay personajes de gran importancia para la historia de México. Baste con señalar que está Benito Juárez, Ignacio Comón Ford, La Fragua, etc. Varios de ellos ya no están ahí. Se los han llevado a otros lados. Como Vicente Guerrero, se lo llevaron al Monumento de la Independencia. Miramón, cuando enterraron a Benito Juárez, su esposa dijo no puede seguir aquí y se lo llevó a la Catedral de Puebla. Zaragoza, se lo llevaron al Monumento en Puebla. Y otros se los llevaron a la Rotonda, como Melchor Ocampo y Francisco González Bocanegra. Pues, en realidad, para finalizar, podemos decir que cualquier gente interesada en la historia encuentra en este libro gran parte de la historia de la Ciudad de México en el siglo XVI, y particularmente de su arquitectura general. Muchas gracias.